Música Como les habíamos dicho en el bloque anterior, aquí en el estudio de Mil Historias nos acompaña un artista que ha exaltado el nombre de República Dominicana en playas extranjeras y también aquí en nuestro país. Su nombre, Sergio Hernández, el Marqués, con nosotros aquí en Mil Historias. Música Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber adónde voy en realidad. Música Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Música 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 Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Música 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 Se llama así mi producción nueva Se llama todo pulmón Es bellísima Y además como dicen No importa que te excluyan Uno puede hacer uno mismo su camino El destino lo decide uno prácticamente Hay que seguir luchando y echar hacia adelante La primera canción que yo voy a hacer ahora Esta canción fue escogida Entre 150 canciones En el nuevo CD Don Menés Aníbal Bravo De 150 canciones la mía quedó en el séptimo Y se llama Cartas Amarillas Y está incluido el nuevo CD Que va a salir de la séptima La veinticinco edición de Dino Bravo Y yo voy a cantar que se llama Cartas Amarillas Bravo, me encanta Adelante, Sergio Hernández Soñé que volvía amanecer Soñé con otoños ya lejano Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la hallé La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Dibujé Y busqué entre tus cartas Amarillas Mil te quiero Mil caricias Y una flor que entre dos hojas Se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraron Aferrándose A la nada Intentando detener Mi juventud Al fin Hoy he vuelto A la verdad Mis manos vacías Te han buscado La hiedra La hiedra Ha crecido El sol Se ha dormido Te llamo Y no escuchas Ya mi voz Y busqué entre tus cartas Amarillas 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 Mil te quiero Mil caricias Y una flor que entre dos hojas Se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraron Aferrándose Aferrándose A la nada Intentando detener Mi juventud Y mis brazos vacíos Se cerraron Aferrándose A la nada Intentando detener Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud Dominicana De verdad Que a uno se le hincha El corazón De orgullo Ante tu voz Qué linda Tu voz Que Dios siga bendiciéndote Y echando Hacia adelante Tu carrera Por más duro Que sea el camino Por más duro Que sea el camino De verdad Que sí Gracias por tu palabra Me siento muy feliz De estar aquí Y nada Agradecerte la oportunidad Que me has dado Quizá merecida O mejor merecida Y son cosas Que uno siente bien Que personas como tú Reconozcan el talento dominicano Y no sea por amigismo Así es Eres un gran talento Yo me siento orgulloso De lo que sí Lo que soy A todo pulmón Como dice la canción Gracias verdad Por la invitación Muy orgulloso de estar aquí Gracias Tú estás con una Que también ha tenido Que andar a todo pulmón Por eso te entiendo Pero hay que seguir adelante Hay que seguir luchando Y echándole ganas A los sueños Al regreso El gran marqués Sergio Hernández Nos acompaña aquí En mil historias Y tenemos una linda sorpresa Para todos ustedes Es un mil historias Muy especial Un guerrero como él Un orgullo Para nuestra patria Para República Dominicana Al regreso Seguimos con más De mil historias Que nadie hable De imposibles Regresamos Mi sonrisa repartir Y ver mi gente feliz Mil historias